¡Dejad vuestros sillones! ¡Dejad de manchacar y de llenaros los bolsillos de millones! Temos en cuenta que en estos últimos años, eso que llama la crisis, el número de familias necesitadas ha ido incrementando con las marchas cortadas. La gente que ha necesitado de ayudas sociales ha crecido en el último año un 13%, el número de familias supera los 1.700 causados de ayudas sociales para el municipio. Es decir que en los últimos tres años ha sido un 44% lo que se ha incrementado. La situación de Baracaldo que tiene 9.600 personas en desempleo, es decir, un 21%, pero si atendemos a demandantes de empleo, el número se eleva a 1.600, un 28%, y de los cuales el 72% no percibe ningún tipo de prestación, ni subsidio, ni nada de esto. La postura del ayuntamiento ante esto, pues bueno, como tiene una partida corta que no la sube, lo que hace es, pues lo que te corresponde, lo divide por la mitad y te da la mitad, lo que llaman el decreto de la organización. Por supuesto, por supuesto, su salario que nos cuesta una burrada, 93.700 euros al año, pues bueno, ahí no se plantea lo único. Entonces, queremos defender precisamente los derechos de la gente que está en peores condiciones, precisamente delante de esta sede del PP que llama ayudas más justas, porque entendemos que es una plataforma racista, porque considera culpable de la situación que estamos viviendo a la gente que peor está, que es sangrante que en Baracaldo, donde el 85% de la gente, o provenimos, o somos descendientes de gente que viene de fuera, que bueno, que vino para mejorar su nivel de vida, para huir de la pobreza, una situación similar a los nuevos inmigrantes, y bueno, es tener muy poquita memoria, tener muy poquita sensibilidad, y tener en cuenta que los inmigrantes son los primeros en ser despedidos cuando hay un cierre patronal, o sea, cuando hay despidos, son los que menos cobran en sus trabajos, no tienen el colchón social que en algunos casos otra gente sí tenemos, no son, por supuesto, ni quienes cierran las empresas, ni quienes aplican recortes, ni quienes privatizan, y son uno de los sectores que peor lo está pasando en ahí. ¡Sois una banda de delincuentes unidos en política!